El escenario Colombia en el Aeroparque Juan Pablo II tuvo cuatro noches con presentaciones para todos los gustos. La noche electrónica con más de 19.000 espectadores, la final del Festival Nacional de la Trova tuvo cerca de 19.300 acompañantes y el Val de las Flores, que pusieron a gozar a todos los visitantes. Tuvimos la noche electrónica, el Val de las Flores, la final del Festival Internacional de la Trova Ciudad de Medellín. También tuvimos la posibilidad de tener unas tardes familiares, regiones invitadas de todo el país. Más de 400 artistas en escena que hicieron vibrar este lugar. El edificio Vázquez, vestido de orquídeas, claveles, pompones y heliconias, y con sus jornadas artísticas y culturales, recibió 25.000 asistentes durante nueve días. El edificio Vázquez, que se vistió de flores nuevamente por tercer año consecutivo, tuvo más de 170 artistas, más de 25.000 personas que pasaron a tomarse fotos. En ambos escenarios se presentaron más de 641 artistas quienes mostraron todo su talento. Además, hubo espacio para charlas, talleres y una exposición artística plástica que tuvo a México como país invitado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!